Hoy en Atrevetearlo vamos a estar ensamblando un fregadero de la línea Fox State con todos sus accesorios. Vamos a estar ensamblando el mismo a la parte afuera para que se nos haga mucho más fácil trabajar con él. Paso 1 vamos a estar instalando lo que sería la mezcladora de fregadero. Esta en particular trae los tornillos para fijarla a ella, para saber más o menos qué boquete vamos a estar utilizando. Ya vimos que presentamos este en este costado, porque los boquetes son bastante retirados, este es el tornillo que lleva, insertarlo aquí. Con destornillador de estrella vamos a ajustarlo. Para el sellado del mismo vamos a aplicar corking aquí en el borde. Vamos a proceder a sujetarla aquí para poder poner que estos serían los tornillos que llevaría por debajo de los tornillos que ya fijamos. Esto solamente lo que hay es que darle vuelta. Ajustamos, no muy fuerte, para asegurarnos que no se nos haya corrido acá. Una vez ya tenemos esto, vamos a proceder a instalar lo que nombran los canastos. Estoy viendo la junta de goma, estoy viendo la parte de abajo. Este es el canastito que se deja en el tope. Y aquí, igual que a la mezcladora, vamos a echarle bastante corking para hacer una junta de sellado. Ponemos la junta de goma. Y sujetamos un poco, con un alicate de estos de cotorra grande. Ahora vamos con el segundo, que es lo mismo. Ahora vamos con el proceso de instalar lo que sería desagüe, armar el muñeco del desagüe, presentarlo todo. Esto es lo que nombran los Taipi. Y ellos traen sus juntitas, para evitar los liqueos. En este caso usamos los Taipi de 6 pulgadas, porque vimos que el desagüe no queda tan bajo, está más o menos a una altura promedio. Aquí ahora vamos a instalar lo que sería la conexión, lo que nombran un Continuous Waste, que es la continuidad como tal de este desagüe, donde conecta los dos canastos del fregadero. Aquí siempre el lado cónico, mirando para el lado cónico de acá, para que haga su ajuste. Solamente vamos a ir ajustando, no apretando nada, para ir trabajando con esto. Aquí lo mismo. Para otra tuerca. Toda la juntita va mirando el lado cónico, va mirando hacia esta rebalva de acá adentro, y ve cómo miran las tuercas. Esto no hay que cortar. No corte nada de esto, porque esto viene ya a una medida estándar. Si corta por algo estos tubitos, ya daño las piezas, porque ya tiene su ajuste y su medida. Por eso es que es más sencillo trabajar con el fregadero afuera, porque aquí tenemos más visibilidad y es más cómodo para trabajar todo esto, ya que debajo del fregadero es muy incómodo. Ya que es un fregadero nuevo, pues todo esto se puede instalar por acá por la parte afuera. Ahora aquí vamos a presentar lo que sería el sifón, que es lo que nombro es la trampa. Esto es para evitar los malos olores en la tubería. Tuerca, junta lo mismo lado cónico, ya de aquí este pedacito, aquí es donde vamos, ajustamos, ya este no lleva junta, porque ya este te trae la reválvula completa que te hace el sello aquí adentro metido. Vamos a insertar el fregadero. Vamos ahora a la instalación de las manguitas. Ya vimos que tenemos bastante distancia, por eso seleccionamos entonces las mangas de 30 pulgadas. Siempre es importante un alicate, ya sea de presión, un alicate mecánico y una llave ajustable. Siempre es importante sujetarla, sujetar la línea y con la llave ajustable, entonces le damos vuelta el ajuste como tal a la manguita y ya. Vamos en el proceso de instalar lo que serían las llaves angulares. Ya allí le dimos dos vueltas de teflón bien importantes, que sea de alta densidad, que no sea el que sea muy transparente para que tengamos un buen sellado. Importante, lo que nombran una llavecita de perro, una llavecita ajustable, volvemos a lo mismo, para sujetar entonces lo que sería el niple, el tubito que tenemos en la pared, para que no nos dé vuelta y la llave ajustable para entonces ajustar lo que sería la llavecita angular y arroscarla en el área. Ahora vamos en lo que sería la terminal de conectar el desagüe. Como vimos, ya la plumería ya estaba existente en esta propiedad que no tenemos que trabajar con lo que tenemos existente. Vimos que tenemos demasiada distancia entre una cosa, vienen estas extensiones flexibles. Vamos ahora a lo que sería el proceso final, a limpiar toda la superficie. Vamos a estar utilizando entonces ahora este producto que son los wipes industriales que nos ayudan a eso mismo, limpiar grasa, silicón, corking este que usamos, cualquier impureza que tengamos aquí en la superficie, esto nos va a ayudar a limpiarlo. Ya tenemos el fregadero instalado, para este y más consejos nos consigue las redes sociales como Atrévete Hazlo.